Son las 9 y 29 minutos de la noche, lo prometido es deuda. Nos vamos a ir en directo a Narón, en concreto a la cervecería El Mercado, porque allí se celebra la segunda edición de un reto gastronómico muy especial. Serían capaces de comerse una hamburguesa gigante en 45 minutos, pero cuando decimos gigante, es gigante. Yao García, buenas noches. Y nadie dice nada, me dice corta pan. ¿Qué tal Gladys? ¿Cómo estamos? Efectivamente, has dicho bien, estamos en Narón, en la cervecería El Mercado. Son 10 los valientes, 8 chicas, 8 chicos, 2 chicas, las que están ahora mismo, los que están ahora mismo intentando comerse esta pedazo de hamburguesa. 2 kilos de carne, huevos, queso, pan de neda, un bollo de 600 gramos. En total estamos hablando de una hamburguesa que pesa cerca de 4 kilos. Lo que está en juego es, atención, 1.000 euros de premio, 1.000 euros de premio. Y además, en caso de que sigan ganando y sigan concursando, en caso de que se la acaben, va a poder irse a Valencia, seguir concursando a nivel nacional y podrían optar a un viaje por la ruta 66, con todo pagado por Estados Unidos. Ahí veías a los 10 concursantes, como podéis ver en esta cervecería El Mercado de Narón. Hay muchísima gente que está siguiendo este concurso. Ya el pasado, la primera edición del 15 de diciembre, tuvo una gran repercusión. Y hoy hay aquí, pues fácilmente, 200, 300 personas que están disfrutando de este concurso. Christopher Castro, aquí lo tenemos, lo va llevando bien. Lleva más o menos un cuarto de hamburguesa. Aproximadamente, esto empezó sobre las 9 y cuarto, o sea que llevamos 15 minutos de concurso. La verdad es que el ambiente es excepcional. Tienen opción a bebida, toda la que quieran, eso según la estrategia de cada concursante. Porque lo cierto es que acabarse esta hamburguesa, estos 4 kilos de comida, no va a ser en absoluto nada, nada fácil. Las estrategias, como vemos aquí, en el caso de Johanna, que es aficionada al fútbol, van cambiando. Por ejemplo, apartó los huevos fritos, que también tiene la hamburguesa, fue directamente a la carne. Johanna, por cierto, es aficionada al fútbol, creo que juega de portera. Y ahora mismo no nos puede decir qué haría con esos 1.000 euros de premio que hay en juego. Porque oveja que bala, bocado que pierde. Y aquí es fundamental la concentración. Hay concursantes incluso que repiten. De hecho, Fran estuvo, Fran de frente, compañero Álex López Benito, cámara de directo. Fran, por ejemplo, ya lo intentó el 15 de diciembre. Y hoy está de nuevo en esta segunda edición en Narón del concurso de hamburguesa gigante. Como veis, está Jabalido Sacho, que es el speaker que está narrando todo esto desde las 9 de la noche. Empezó con un leve retraso, pero el premio es importante. Son 1.000 euros, el ambiente es excepcional. Y esto recuerda muchísimo a los formatos que hay en Estados Unidos al estilo de crónicas carnívoras. Es espectacular como Christopher sigue avanzando. Ahora le da un poquito al bollo de pan de neda. Solo el pan son 600 gramos. Lo acompaña con un poquito de carne. Y seguro que, como los galegos somos de Bodente, estiveches practicando seguro en Nadal y en carnavales. No, no, para nada. No practiqué nada, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas sin comer? Pues al mediodía, la verdad, que salimos a comer. Me comí media ración de rajo y media croquetas. O sea que... ¿Para ti esto es...? Tres horas, cuatro. ¿Hace tres horas? Sí. Hay que comer. Comer hay que comer. Hay que comer. Ahí está claro. Bueno, pues ahí tenemos a Christopher, que pasito a pasito, suave, suavecito, que diría Luis Fonsi, que está sonando aquí, pues le va dando. Porque aquí están sonando todos los hits del momento para acompañar a este concurso. Creo que ya tengo que ir despidiendo la conexión, Gladys. No quiero pasarme de tiempo. Gracias a todos los espectadores de TV Televisión. Nosotros vamos a estar aquí hasta el final y veremos quién de estos diez valientes se alza con el segundo concurso de hamburguesa gigante aquí en la cervecería El Mercado de Narón. Pues resolveremos ese reto, por supuesto, de ese concurso de la hamburguesa gigante, tanto en lavozdegalicia.es como aquí en V Televisión. Hay que decir que la primera edición tuvo un impacto en la red tremendo. Decenas de miles de personas siguieron este reto que nadie consiguió y por eso hay esta segunda edición con esos mil euros de bote. Gracias, compañeros. Nos vemos. Nosotros vamos a seguir. Son las 9 y 33 minutos. Momento. Ahora sí, para la información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches, Gladys. Qué hambre viendo a esos hombres comiendo. Qué difícil. Qué difícil tiene que comiese tanta carne, Dios mío. En cuanto al tiempo, Gladys, es decir que hoy hemos tenido la típica jornada primaveral. Eso básicamente, ya lo habrán notado, es por una parte unas condiciones muy variables y también muy inestables. Esta mañana, por ejemplo, el cielo ha estado alternando, nubes y claros y en todo momento acompañado de ese viento de componente sur que hoy ha vuelto a soplar con intensidad, especialmente en la provincia de Acoruña, donde las rachas han superado los 90 kilómetros por hora. A partir del mediodía ha llegado el frente que esperábamos, un frente que vemos en la imagen del satélite. Es un frente que ahora mismo sigue estando sobre Galicia, dejando precipitaciones. Y lo cierto es que es un frente bastante activo, más incluso de lo que esperábamos. Fíjense en la siguiente imagen que les vamos a mostrar. Es la imagen del radar que muestra la evolución de las precipitaciones durante las últimas horas. Ha comenzado a llover en Galicia aproximadamente a partir del mediodía. Pero fíjense en esta línea de precipitación que ha llegado a nuestra comunidad sobre las 5 de la tarde aproximadamente. Y ha dejado lluvias muy intensas en las provincias atlánticas. Y si no, vean esta imagen. Los acumulados en algunas zonas del oeste de la comunidad, donde más ha descargado ese frente, como decimos, han superado los 30 litros por metro cuadrado. Es decir, ha llovido mucho en poco tiempo esta tarde. Eso ha provocado pequeñas inundaciones, como la que se ha producido en el cruce del ramal, en Vila García. También ha sido una tarde de actividad eléctrica. Hasta el momento han caído más de 160 rayos concentrados, sobre todo en el oeste de la provincia de Acoruña y en el este de la provincia de Lugo. Y mañana viernes, pues una jornada muy parecida a la de hoy, con bastante inestabilidad. En algunos momentos de la jornada. Fíjense, en el mapa de las isobaras, este frente, que es el que tenemos ahora mismo sobre Galicia, mañana, abandona nuestra comunidad. Pero tenemos un segundo frente que va a llegar a Galicia mañana. El segundo en apenas 24 horas. Lo hará por la tarde. Vamos a ver el mapa del tiempo previsto para mañana viernes. Para empezar, la jornada comenzará con el cielo bastante cubierto. Y como siempre suele ocurrir, pues con las primeras precipitaciones, tipo Orvallo, que van a caer únicamente en las provincias atlánticas. A partir del mediodía, igual que hoy, llegará ese segundo frente. También va a ser bastante activo. Así que mañana por la tarde, de nuevo, fíjense, lluvias generalizadas, intensas, especialmente en las provincias de Acoruña y de Pontevedra. Por la noche, mañana, seguirá lloviendo en las cuatro provincias gallegas, en forma de chubascos. Incluso a partir de los mil metros de altura, los chubascos caerán en forma de nieve. Y todo ello acompañado, como no, de ese viento de componente sur que también seguirá soplando con bastante intensidad, especialmente en las provincias atlánticas, donde fácilmente podrían superarse los 80 kilómetros por hora, igual que ha sucedido hoy. Y con esta configuración, las temperaturas, como siempre suele ocurrir, las mínimas ascienden y las máximas descienden. Lo van a hacer de forma notable mañana, porque los termómetros mañana no van a superar los 18 grados en ningún punto de Galicia. En abril comienza el ciclo de la uva, que culmina, termina en septiembre con la vendimia. Hoy en Historias del Tiempo explicamos la relación entre la meteorología y el sector vitivinícola. Por cierto, uno de los más concienciados con el cambio climático. La meteorología influye de forma notable en la agricultura. Por ejemplo, en el sector vitivinícola. Las personas que se dedican al cultivo de la uva son grandes conocedores de la ciencia del tiempo y del clima. La calidad de un vino depende, por ejemplo, del grado de alcohol o la acidez. Aspectos íntimamente relacionados con la meteorología. Las viñas requieren, en principio, unas temperaturas para desenvolverse arriba de los 10 grados. De hecho, tenemos un índice bioclimático, que es el índice de Winkler, que conta por días o número de graos que superan ese esdez en toda época de floración da viz. Aproximadamente sobre 190 días. Supoñamos que todos los días tivésemos 20 graos, pues teríamos un índice de Winkler igual a 1.900, porque cada día teríamos 10 graos por riba de ese mínimo de 10 graos que marca actividad de da viz. Galicia se encuentra en su mayor parte dentro de la región 1, aunque hay zonas de las comarcas do Ribeiro y Condado que pueden estar entre la región 2 y la 3. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que, como todos sabemos, o clima está cambiando. Una das cousas que cambian con o clima es a subida das temperaturas, con cual ese índice de Winkler posiblemente irá aumentando y Galicia puede pasar da zona 1 a 2, sea que estén a 2 o 3. Y eso requiere un estudio para os viticultores sobre as variedades y los diferentes tipos de viticultura que se fa. Pero además de la temperatura, otra variable importante es la lluvia. En Europa existe una frontera antigua conocida como Línea de Wagner, que divide el continente en dos. Sería Europa más mediterránea, con dúas estacións prácticamente, una relativamente úmida, templada, y otra se llama y seca y calida no verán. De otra zona, en la que estaría incluida Galicia, toda zona do Cantábrico, pasaría un poco por la Rioja justamente, en la que teníamos 4 estacións, es una época muy fría, pero después, bueno, pues una época de primavera y verán, en la que esas temperaturas son suficientes, están por arriba de 6, 10 graos, y sin embargo, pues tenemos chubias, sabemos que hay un problema bastante frecuente, como mida de que o mil, digo. Sin embargo, esa línea imaginaria también está experimentando cambios en el contexto del calentamiento global. Se está desplazando hacia el norte. Incluso algunos lugares de Inglaterra, pues están recuperando ya a viticultura que perderon. La viticultura es uno de los sectores que más esfuerzos está realizando por adaptarse al cambio climático. Porque también todos los afeccionados o viño, pues sabemos que para ter una boa calidad necesitamos cepas que teñan bastante sanos. Non basta con plantar un ano e recollerse a unha colleita perfecta, sino que necesitamos bastante sanos y por lo tanto, hay que anticiparse un par de décadas ou tres a esos posibles cambios. En el escenario de aumento de temperaturas y disminución de las precipitaciones, Galicia podría ser una de las regiones de Europa máis beneficiadas. Nuestros vinos son una apuesta de futuro. Gladys, recordar a nuestros espectadores que mañana llega un segundo frente y que lo peor llegará por la tarde, mañana viernes. Anotado. Gracias, Xavi. Hasta mañana. Unha recente sentenza indignou os pais e as nais separadas de Galicia. Unha nai foi condenada a pagar unha multa de mil euros por impedir o seu ex-marido ver os seus fillos, os fillos dos dous, durante doce anos. Os colectivos volven a reclamar máis medios, son os procesos para resolver estes conflictos demasiado lentos. Como se poderían solucionar doutro xeito? Luís Manuel Toidán, que tal? Muy boas noites. Boas noites. Hay que dicir que sobre esta sentenza antes de opinar realmente con moito detalle habería tamén que leelen detalle, pero como mínimo mil euros por doce anos sen deixar ver os cativos chama moito a atención, non? Chama moitas cousas a atención. A verdade é que hai algo aí que non estivo funcionando durante todo este tempo e non estou falando solamente da atitude da nai, non? Polo pouquinho que sabemos da sentenza donde está aí o fiscal que en teoría é a persoa que vela pelos intereses dos pequenos. Aquí a quen se está facendo dano a quen se lle fixo dano son a eses cativos e esas cativas. Non sei se ao longo deses anos houve algún tipo de contacto senón non houve en todo... Se fala de que chegaron incluso a un acordo. Claro, agora ao final sí que parece ser que hai un acordo pero independentemente disso se esta situación a trasladáramos a outro lugar podría clarificarse de secuestro directamente, non? Que estamos falando de palabras maiores. As consecuencias para nenos e para nenas doce anos sin poder ver a mitad xa non digo o pai o anais sino a mitad da familia trae unhas consecuencias moi claras e sobre todo que van quedar aí cara canveses pequenos e ses cativos teñan maioridade. Lois, o principal problema que detecta desde a asociación de pais enais separadas de Galicia é que os procesos judiciais se dilatan moito ou podo dicilo de outra forma que a única vía é a judicial? Hai moitas causas hai moitas razóns que levan a que isto chegue así, non? A primeira de todas e antes de criticar as entidades públicas a primeira de todas é o tipo de conciencia social que temos, non? Hoxendía o normal é dicir o por decirlo o revés o raro xa non é que haxa unha separación o raro é que haxa matrimonios que haxa unións de parellas esta separación está se convertindo como algo normal como algo non vou decir que é o aconsellable ni moitísimo menos pero é xa é a realidade e ante xa realidade como se reacciona? Bueno, pois falando concretamente de Galicia temos a mentalidade de os galegos e as galegas de recurrir imediatamente os abogados son as primeiras persoas que se vos nos veñen a cabeza e se isto aplicáramos a outros temas como os marcos das leiras pois é exactamente igual eso xa sería unha primeira equivocación porque aí do que se trata de facer e a ver que engaña pero non estamos falando neste en este confrontamento non estamos falando de nenos estamos falando de outras cuestións que socialmente venen aparelladas cos pequenos que soen ser cuestións económicas cuestións mobiliarias e outra serie de apéndices que van aí unidos ao mesmo paquete do matrimonio menxerar aí é donde aparecen as miserias e aí é donde aparecen estes encontramentos estes enfrontamentos que nos peores do caso se chega ao exemplo desta noticia e logo despois temos outro tipo de mentalidades son mentalidades do pasado século e aquí xa non hai que falar solamente das persoas de quen se separa en donde temos a mentalidade de que os pequenos son por decirlo así propiedade normalmente das nais temos a mentalidade por exemplo cando chegamos aos xulgados e aquí sí que podemos puñer exemplos por exemplo un lugo onde non hai xulgado de familia e entón non hai ningún tipo de especialización donde temos visto algún xuiz que ten declarado abertamente que todo o que chegue ao meu xulgado a custodia sempre vai ser para nai tipos de mentalidades que en gran parte da sociedade ten modificado e se ten cambiado pero eso non cambiou un pouco coa maior presenza da custodia compartida sen que estar o pai en desventaxe palpadelo non temos desde o noso punto de vista non temos que falar da desventaxe do pai ou da nai curiosamente a nai ante unha ventaxe que decides que existiu en algún momento polo menos pero temos que falar de fillos e de fillas de intereses de fillos e de fillas nese sentido a educación que se trata de dar hoxendía en calquera del centro educativo ou polo menos na teoría na sociedade é o da corresponsabilidade esa corresponsabilidade significa que se ti tes un fillo tes unhas responsabilidades de todo tipo económicas educativas formativas de atención de cariño médicas etc 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 bueno pois cando hai unha separación normalmente o pai só se mantén a parte económica o resto desaparece non é certo que as custodias compartidas en Galicia son minoritarias é certo é certo que cambiaron neste ano nestes dos últimos anos si que hai unha tendencia á subida pero as mentalidades siguen aí e as mentalidades referidas especialmente e agora si que temos que meternos nos julgados de determinados suíces e suizas hai unha variedade enorme evidentemente de pensamentos e de mesmo eu diría de ideologías pero para cambiar esa mentalidade o único camiño que queda a parte de que os pais e as nais que por certo cada vez hai nais que a hora de acceder ao traballo non poden estar permanentemente como estaban antes cos pequenos e perden tamén están empezando a perder ese contacto cos pequenos igual que já está sucedendo sobre todo á homens entón ese tipo de mentalidades hai que modificálas nos entendemos que primeiro a través do traballo conxunto do que está facendo asociacións com a nosa e logo despois a través da modificación da lei a todos os suíces aos que nos nos diriximos para pedirlle vías de traballo e vías de vías de de como enfocar todas estas problemáticas foron moi claros aqueles que se abriron a colaborar e o que nos dixeron foi non ir descambiar a mentalidade de determinados suíces de determinadas suízas tenes que modificar a legislación e iso desde o noso punto de vista e vendo a experiencia que teñen en outros lugares evitaríanse casos como estes que son verdadeiramente aberrantes tendo en conta o que están aprendendo ese nene e esa nena por eso tendes en marcha esa ILP esa iniciativa legislativa popular sobre a custodia compartida eu entendo que hoxendía volvendo a este caso que nos ten este titular tan abrallados no caso de que unha das dúas partes incumpla un dos términos non vou decir cal nin importa das do acordo establecido a única opción do outro ir pola vía judicial que é dicir cando se fala da necesidade de mediación que está desa pedir Mira o primero que é necesario cando hai unha separación e ademais eso aprendímelo moi ben do programa que había en Santiago que foi suprimizo curiosamente en onde se falaba de que non se rompen as familias rompense as parellas aí decían nono moi claro e a mensaxe que transmitían era clarísima se ti te vas a separar da tua parella entón ponte a buscar información de que o que podes facer que non podes facer cales poden ser as consecuencias para un neno cales poden ser as consecuencias para a tua filla e a partir de aí tomemos acordos e os acordos poden ser parciais poden ser totais etc pero a base de dar información e de saber exactamente que é o que vai pasar o que pode ocorrir sobre todo pola experiencia que outras persoas se poden a chegar xa estamos en condición de que a nosa decisión de que a lei é o mellor para ese fill ou para esa filla se se ha tomado de unha maneira moito máis consciente razoable etc etc cosa que hoxendía non está ocurrindo a mediación cumple esa función non é simplemente chegar a acordo sino que achegan información e polo tanto ben sabes que cando se achega información achegase sensibilidade e cando te das conta de donde te estás metendo e do que pode ocorrir cando pasen 5, 6, 10, 15 anos e como se van a comportar eses nenos e esas nenas cando eles teñan parella xa o tomas de outra maneira dices bueno aquí hai que prebir máis vale prebir que non curar Luis Manuel Toidán pois moitas gracias por estar hoxe en V Televisión seguiremos falando porque é un tema moi amplo con moitas aristas pero o certo é que está aí presente e real esa iniciativa legislativa popular pola custodia compartida xa reivindicación xa existencia dun achegamento máis alado xulgado efectivamente boas noites moitas gracias o primeiro día que o practicou tiña tantas agujetas tantas maniotas que non aguantaba en pé pero hoxe dous anos despois non o cambiaría por nada de feito di que lle cambiou a vida dixo adeus o estrés o colesterol e a 30 kilos dun plumazo o seu secreto chamase pol dance el chamase Juan Luis e veciño da Coruña e ten 51 anos Las películas americanas nos han acostumbrado a asociar la práctica de pol dance con los clubs de striptease pero nada máis lejos de la realidad en la India del siglo XII era un entrenamiento exclusivo para luchadores en outros lugares su práctica se relaciona con ritos de fertilidad A caballo entre la danza y la gimnase hoy busca llegar a ser deporte olímpico tambien quiere ampliar su público objetivo y es que la barra no solo es cosa de chicas ni de adultos Jota empezou en esto casi por casualidad un toque de atención de su médico y una elevada carga de estrés terminaron abocándolo a este estudio donde dio rienda suelta a una de sus pasiones en solo dos años ha adelgazado más de 30 kilos y ha conseguido el tan ansiado equilibrio emocional hace dos años en agosto que empecé así llevaba yo sedentario más de 10 años el caso es que en una analítica de las corrientes me dio el colesterol por las nubes entonces el médico bueno me había dado pastillas y me dijo que tenía que cuidar el régimen y hacer deporte y tal entonces tengo una amiga que me dijo ¿y por qué no te apuntas a la polula? y dije ¿eso qué es? miré lo que se hacía y dije coño esto es bonito porque a mí siempre me había gustado la gimnasia deportiva entonces cuando llamé pregunté si yo podía si los chicos también podíamos y me dijo igual que por supuesto y tal y hasta aquí funcionario de 51 años invita a todo el mundo a probar suerte en esta disciplina donde los logros llegan lentamente a base de mucho entrenamiento no es tan fácil como parece el primer día no pude ni subir a la barra y estuve una semana que ni dormir podía ya las agujetas pero con poco a poco pues el cuerpo ya se fue haciendo estoy mucho más ágil además psicológicamente estoy mucho mejor estoy mejor que cuando tenía 40 y es prácticamente un renacer más que contar mañana a partir de las 9 gracias como siempre por estar ahí gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.